Los Simpsons no solamente cambiaron la cultura, la revolucionaron. Siempre podremos ver reflejado algo de nuestros estereotipos. Pero incluso en el presente los Simpsons nos han dejado un gran interrogante. Ellos predicen el futuro. ¿Pedicciones, casualidades o coincidencias? No se sabe, pero lo que sí es que nosotros siempre llegamos a decir Los Simpsons lo hicieron de nuevo. La serie de Matt Groening logró algo que nosotros solamente podemos añorar. La juventud eterna. Acá no importa si nosotros envejecemos mientras ellos parecen quedarse atrapados en el tiempo. Maritza Arisa, nos vemos en un próximo clip de video. Porque Maritza Arisa se los garantiza.